Hola a todos, que es lo mejor de la semana que habéis sido de otro vídeo, hoy vamos a ver el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas, tocando ahora a Hagi. Empezamos. El primer equipo que fue el Falun Constantana con 18 partidos y 7 goles, luego el Sportl Struktenk con 108 partidos y 58 goles, luego ya fue el Estragua de Bucarés con 97 partidos y 76 goles, luego el Real Madrid con 64 partidos y 15 goles, luego el Brecha Calcio con 31 partidos y 9 goles, volvemos a España para verlo en el Barça con 35 partidos y 7 goles, y su último equipo fue el Galatasaray con 132 partidos y 55 goles. Muy bien, y con la selección y demás jugó 125 partidos y marcó 35 goles. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros solo cuesta un poco más.